hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal estamos ya con las gallinitas para alimentarle pues como pueden observar de pasada vamos a recoger los huevos tenemos la jarra para los huevos pues también vamos a ir este vamos a ir a buscar más huevos porque no encontramos todos los huevos completos siempre encontramos un mínimo encontramos dos huevos verdes pero ahorita y acabamos acabamos de encontrar un huevo verde nada más lo demás este son los normales pero voy a buscar no vamos a buscar ya que a veces gallinitas pueden este ponen también huevo adentro voy a ver adentro vamos a entrar acá es un poco complicado entrar la vez pasé encontré un huevo acá esta gallinita creo recién está poniendo huevo y la vez pasada encontré unos huevos por acá pues por acá no hay ningún huevo como pueden observar por acá estas dos gallinas están con ganas de poner huevo creo a ver vamos a verificar si tienen huevo muchos 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 preguntando como sabe si tienen huevos pero es algo fácil y sencillo vamos a ver si esta gallinita tiene huevo y acabamos de ver y pues nuestra gallinita de acá de esta es la gallina criolla normal la gallina criolla mejorada es más gordita ustedes saben no la gallina criolla normal es esta ahí nomás ustedes pueden darse cuenta entre la gallina criolla normal y la gallina criolla mejorada que está por acá vamos a ver todo lo que nosotros creamos son las gallinas criollas mejoradas vamos a salir de nuevo por ejemplo esta de aquí es la gallina criolla mejorada y se nota no se nota de la gallina criolla mejorada en su tamaño en su forma en su peso y pues este de aquí es un pavipollo que aún no rompe postura estoy esperando que rompa postura pero lo que venimos estamos buscando su huevo también estamos esperando que pongan huevo las gallinitas de acá de acá para soltarles esta próximamente voy a poner huevo ya que está cacarea duro a veces ponen huevo por acá tengo que estar verificando a veces ponen por acá no veo ningún huevo por acá ahorita voy a ir por el otro lado a seguir verificando y pues de algunas gallinas creo que todavía no ponen huevo a veces ponen todavía en la tarde como ayer y pues amigos yo les invito a que críen gallinas se suscriben y nos apoyen con un anuncio chau chau